¡Hola dratrones! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! Y yo que me alegro. Mirad que receta más rica y fácil vamos a hacer hoy. Unas patatas al ajillo con queso y bacon en nuestra ceco fríe. Rápidamente vais a coger un recipiente apto para vuestro microondas, yo en este caso un pirex, y vais a cortar unas patatas tal y como estáis viendo en las imágenes. Así, irregulares. Y las vamos a meter al microondas. Una vez que ya han pasado los tres minutos en el microondas, vais a comprobar con un cuchillo si están bien hechas. En este caso sí que estaban, ya que están partidas. Y si no estuvieran hechas, las voy a meter otros tres minuticos al microondas. Ahora vamos a coger nuestra ceco fríe y la vamos a precalentar durante dos minutos. Una vez ha terminado el precalentamiento, vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva. Y seguidamente vais a echar un par de dientes de ajo picados. Como veis, yo utilizo ajo ya picado que compro y que tengo congelado. Y vamos a ponerlo durante otros dos minutos nuestra ceco fríe. Una vez que hayan acabado los dos minutos, vamos a echar las patatas que ya teníamos previamente cocidas y reservadas en el microondas. Le daremos bien unas vuelticas para que se mezcle bien con el aceite y el ajo. Y ahora lo que haremos será salar nuestras patatas. Y yo en este caso echaré también unas hierbas provenzales, que me gustan especiadas las patatas. Cerraremos la ceco fríe. Bueno, primero le daremos unas vuelticas para que se mezcle bien también con las hierbas provenzales. Cerraremos la ceco fríe y la pondremos 10 minutos. Una vez terminados los 10 minutos, vamos a agregarle bien de queso. A mí me gusta el típico de tres colores, que funde bien y gratina bien. Y a continuación añadiremos también un buen puñado de bacon. Bastante bacon, que me gustan. Y pondremos por último otros 5 minutos en nuestra ceco fríe para rematar la receta. Una vez terminado el tiempo, pues nada, ni sacar de la cubeta. Sacarlas de la ceco fríe y a disfrutar. Ni al plato van a ir. Aquí las tenéis unas estupendas patatas al ajillo, también con hierbas provenzales que me gustan a mí, con queso y bacon. Están buenísimas gracias, como aperitivo, como acompañamiento, de muerte. Eso sí, solo una vez al mes, que si no engorda mucho. Si os ha gustado la receta de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo de ladrones. Adiós. Adiós.